Inventar 18B en 1017 corresponde a un vehículo Volkswagen Vento modelo 2015 color negro Este vehículo es una recuperación de robo La parte delantera no presenta daño El motor aparentemente completo cuenta con batería, computadora de motor Su portafiltro El aceite de motor sucio Cuenta con rines placasero con tapón en las llantas, 40% de vida El parabrisas no presenta daño Pasamos al interior Vestiduras de tela Interior sucio El vehículo es estándar, no cuenta con estéreo El interior Parte trasera Cuenta con antena Costado derecho no presenta daño Las llantas 40% de vida Los rines con sus tapones Puerta trasera Varios tallones El espejo tallado El espejo tallado Gracias.